Muy bien, por acá estamos de vuelta con la buena orientación, todo ese boletín informativo para la MLB y hoy estaremos hablando nuevamente de lo que es la NBA, petición de muchos usuarios que por ahí me han estado escribiendo Mustiola, ¿qué pasó con la NBA en los playoffs? ¿la ha dejado por fuera? Bueno, hoy retomamos lo que es la buena orientación, la buena asesoría para la NBA donde tendremos solamente dos encuentros pautados, Brooklyn, Milwaukee, ahora jugando en casa de Milwaukee y Los Ángeles Clipper ante el Utah Jazz y para la MLB tendremos una parrilla de 10 encuentros pautados para el día de hoy toda la información para el día de hoy, jueves 10 de junio, año 2021, llega bajo la cortesía de www.miparley.com y también bajo la cortesía de nuestro grupo VIP vamos de lleno, de una vez entrando en lo que es materia de buena asesoría para complacer allí a todos los que nos sintonizan a nivel nacional e internacional nos metemos con la NBA primeramente, donde tendremos allí dos encuentros pautados para el día de hoy como ya lo mencionábamos, Brooklyn enfrentando al equipo de Milwaukee, hoy en casa de Milwaukee y también tendremos por allá a las 10 de la noche el juego entre el Utah Jazz que jugará de local el equipo musical, recibiendo a Los Ángeles Clipper dele me gusta aquí abajo la manita con el dedito hacia arriba ayer bueno, rompimos récord en comentarios, más de 100 comentarios nos dejaron por acá abajito y también más de 500 me gusta, así que ese es lo que se quiere si ese es el propósito, nos tenemos que mantener allí en esa línea, en ese alto nivel para que sigamos creciendo y sobre todo YouTube como plataforma, como red social haga recomendación a otros usuarios de todo este trabajo que hacemos por acá día tras día Brooklyn Milwaukee, bueno un equipo de Brooklyn que hoy sale de hembra no estará jugando James Harden en el día de hoy yo considero que en este partido pudiese estar allí colocando la serie 3 a 0 a mi me gusta bastante el equipo de Brooklyn la manera como lo he visto, como ha venido jugando como ha venido dominando esta serie entre el equipo de Milwaukee considero que hoy pudiese estar allí colocando la serie en jaque que me gusta bastante para esta batalla en el día de hoy repito James Harden no estará jugando por el equipo de los Brooklyn Nets y vamos a estar acá agregando nada más y nada menos que la baja anotación ha sido la tónica y ha sido la dinámica han jugado buena defensa en términos generales lo digo porque las dos batallas anteriores culminó con baja anotación por debajo del promedio así que Brooklyn Runeline, agarrando los puntos incluimos allí la baja anotación con probabilidad de 85% y en el juego entre los Clippers y el equipo del Utah Jazz me gusta el equipo del Utah Jazz yo lo veo muy pero muy superior al equipo de los Angeles Clippers un equipo de los Angeles Clippers que ha abierto esta serie cayendo abatido ante el equipo musical y es un equipo que llegó a esta segunda ronda de playoffs bastante forzado tuvo que pedirle a Dios un extra para lograr allí superar al equipo de Dallas si no me equivoco, si Dallas específicamente y bueno un equipo de Dallas que pudo haber ganado esa serie y pudiese haber estado enfrentando en este momento al equipo del Utah Jazz pero no pudo mantener el nivel y el equipo de los Angeles Clippers con su superioridad terminó liquidándolo y pasando a la segunda ronda hoy estará buscando empatar esta serie ante el Jazz una a una en una batalla bastante dura donde me gusta el equipo de casa el equipo del Utah Jazz regalando 3 puntos y vamos a incluir allí también la baja anotación en el día de ayer lo más fijo ¿cuál fue lo más fijo? en la NBA la baja, la baja de Denver y Phoenix Sun que estaba en 224 y medio 224 y al final terminaron haciendo 221 así que felicitaciones en nuestro grupo VIP porque esa fue la información más fija en un solo juego único partido pautado y disputado en el día de ayer así que bueno ahí está la información para la NBA en el día de hoy y ahora pasamos la página a la MLB señores donde vamos a continuar con mucha más información de la buena información profesional que llega bajo la cortesía de nuestro grupo VIP ayer una vez más hubo jugada millonaria dos informaciones o dos jugadas millonarias acertadas en lo que va de esta semana en tres días hemos ganado en dos con la jugada millonaria así que felicitaciones a los que siguen ganando siguen consiguiendo con nuestra información VIP una 6 deje ya de estar jugando a ciegas jugando a las adivinanzas no es dinero inversión lo que está realizando usted y por supuesto para eso hay que tener una buena base informativa aquí no se trata de que usted porque tenga dinero o porque tenga para jugar usted se va a poner a estar allí disparando a ciegas como loco de ninguna manera trate de tener a la mano una buena base informativa y eso se lo generamos a través de nuestro grupo VIP que hoy solamente colocamos a disposición 10 cupitos señores al aire para que se lleven toda nuestra asesoría profesional nuestro contacto directo y único para el VIP más 5-8 4-12 7-6-4-0-9-63 nos metemos de lleno en la pelota hoy con 1, 2, 3, 4 encuentros en horas del día tendremos por allí a los Doyer Piratas Milwaukee Cincinnati Atlanta Philadelphia y los marineros enfrentando a los Tigres de Detroit y ya para la noche a partir de las 7 y 5 tendremos a Gigantes Washington y la culminación a las 9 y 40 a la voz de Playball en el juego entre los Reales de Kansas City y el equipo de los Atléticos de Oclan agradecimiento grande señores bueno ayer se me salieron hasta las lágrimas de pana de pana se los digo trabajo con mucha humildad con mucha sinceridad con mucho respeto también y sobre todo tenemos una buena base en información como nos escribía por ahí un cliente bueno un usuario en el día de ayer acá en nuestro micro informativo que no estábamos tirando champú champú por acá eso no existe eso por acá con el trabajo y toda la base que tiene mi persona Yomi Mustiola eso no existe en nuestro día a día en toda la cotidianidad de nuestra información por acá trabajamos duro con mucho esfuerzo tenemos un gran conocimiento de lo que hacemos tenemos un gran conocimiento de lo que es la MLB tenemos un gran conocimiento de lo que es la NBA y por eso es que hacemos lo que hacemos lo hacemos con mucho amor con mucho esfuerzo mucho cariño y por eso es que al final de todo usted recibe este micro informativo bien detallado bastante completo ¿por qué? porque hacemos un trabajo muy bien estructurado para que usted se lleve lo mejor de lo mejor y sobre todo se sienta agradecido con toda nuestra orientación bueno ayer rompimos récord nunca había tenido tantos comentarios a través de nuestro canal en YouTube en nuestro micro de ayer y bueno fíjense nos dejaron 108 comentarios comentarios por allí comentarios y tocaron algunos puntos que vamos a estar allí destacando en un momento muy pendiente porque se vienen sorpresas todavía no pero si a través de nuestro micro informativo por ahí estamos preparando un buen trabajo como quien dice actualizándonos un poco para que saquemos un trabajo mucho más complejo por acá a través de esta importante red social así que muy atento muy pendiente ayer 108 comentarios y más de 500 me gusta bueno si ese es el propósito como lo dije al inicio hay que mantener esos números así que dele aquí abajo me gusta me gusta me gusta a la manito con el dedito hacia arriba y obtuvimos también más de 1700 visualizaciones eso es bastante grande para mí y ayer bueno leyendo todos esos comentarios que nos dejaron se me salieron hasta las lágrimas muchas bendiciones la gente deseándonos lo mejor agradecido eso es importante les digo que es sabroso cuando una persona que usted hace algo por esa persona independiente sea independientemente sea algo pequeño mediano grande inmenso gigantesco pero que esa persona receptora se sienta agradecida con usted por lo poco o mucho que diariamente usted le regala eso de verdad que yo lo valoro enormemente y ayer bueno yo leyendo esa gran cantidad de comentarios se me salieron hasta las lágrimas de la emoción porque primera vez que obtenemos tantos comentarios en nuestro micro informativo vamos con el buen pronóstico ya estaremos hablando de algunos puntos por allí que vamos a estar destacando para todos los amigos que nos sintonizan por acá a través de youtube a través de todas las redes sociales a través de nuestra página web miparley.com doyer y piratas doyer hoy debe estar llevándose la victoria estará lanzando julio urias 8 y 2 con 3.48 de efectividad él en sus tres últimas salidas no culminó bastante o no culminó nada bien este en esas tres últimas actuaciones debido y aunque se llevó dos victorias en esos tres encuentros con una derrota también llevándose en esa en ese tramo en ese ciclo culminó con una efectividad bastante alta 5.06 pero fíjense él de las ocho victorias que tiene en la campaña 5 han sido en la carretera que es donde el mejor ha estado lanzando y hoy estará jugando en casa de los piratas jugando en la carretera tiene 5 y 1 con 2.43 de efectividad mick keller estará abriendo por el equipo de los piratas 3 y 6 con 6.65 de efectividad 3 últimas salidas 5.25 y lanzando de local nada bien eso lo debe estar aprovechando el equipo de los doyers porque posee 2 y 4 con 7.96 de efectividad así que me gusta el equipo de doyers regalando la carrera y media probabilidad de 81% estará soplando del centro al home a 5 millas por hora dele me gusta aquí abajo la manito con el dedito hacia arriba milwaukee cincinnati hoy me gusta el equipo de cincinnati en el día de ayer bueno terminó llevándose otra victoria bastante cómoda vamos a buscar por acá el equipo de cincinnati en el día ayer si efectivamente con el cubano Vladimir Gutiérrez quien tuvo otra buena apertura se llevaron se llevaron el triunfo y 7 a 3 ante el equipo de milwaukee hoy milwaukee tendrá freddy peralta uno de los mejores lanzadores para esta organización en lo que va de temporada 6 y 1 con 2 25 de efectividad en sus tres últimas salidas 2 y 0 con 1 89 cincinnati hoy tendrá en el morrito a luis castillo 2 y 8 con 6 6 y 3 de efectividad y en sus tres últimas salidas 1 y 2 con 4 50 ha venido mejorando un poco y yo le voy a dar el voto de confianza para que se lleve la victoria en el día de hoy un equipo de cincinnati que cuando juega de local promedia casi casi 6 carreras por encuentro atlanta filadelfia filadelfia hoy de local debe llevarse la victoria me ha gustado la manera como ha estado lanzando sack wheeler en esta campaña 4 y 3 con 2 5 1 de efectividad en sus tres últimas salidas 1 y 1 con 2 49 jan anderson estará abriendo por el equipo de los bravos y atlanta 4 y 3 con 3 46 de efectividad en sus tres últimas salidas dejó 5.02 fíjense que estos dos equipos ayer bueno se enfrentaron y filadelfia terminó dejándolo tendido en el terreno un gran encuentro que estuvo ganando el equipo de atlanta 1 a 0 hasta la parte baja de la novena donde el equipo de filadelfia tuvo esa capacidad para remontar y sobre todo liquidar dejar allí en el terreno al equipo de los bravos y atlanta hoy filadelfia gana de verdad que si me gusta bastante este equipo en el día de hoy con una probabilidad de 87% Anderson viene de dos salidas desastrosas en lo que fueron sus dos últimas actuaciones Isaac Wheeler viene de seis aperturas de calidad todo lo contrario fíjense Ian Anderson viene de dos salidas muy malas Isaac Wheeler trae una seguidilla de seis salidas de calidad sus seis últimas actuaciones así que bueno mucho diferencial allí para que por supuesto a favor caiga la victoria en el equipo de los phillips de filadelfia así que me gusta ganar en el día de hoy marineros y los tigres de vitro y aquí culminamos con lo que es la jornada en horas del día cuatro juegos en horas del día pautados para hoy y seis en horas de la noche y hablando de juegos en el día que les pareció la información de la guía en el día de ayer con tres juegos diurnos y tres aciertos a través de nuestra guía así que felicitaciones a los que sellaron su parleycito en el día su parleycito diurno y bueno consiguieron con esas informaciones por allí indicamos ya vamos a buscar por acá ya vamos a buscar por acá nuestra guía del día de ayer donde en horas del día bueno indicamos nada más y nada menos que la baja de texas se puso un poco apretada al final pero se dio esa información indicamos al equipo de oakland runline que lo veíamos bastante grande con sean manaya lanzando quien llegó con uno y cero en sus tres últimas actuaciones y cero ochenta y siete de efectividad también respondió esta asesoría y la baja de los cachorros y los padres que a nadie le gustaba absolutamente nadie solamente yo mi mustiola y la indicamos abierta por acá como dios manda como debe ser señores para que ustedes también tengan esa posibilidad de hacer comparaciones lo que a ustedes le gusta con lo que a mi persona le gusta a través de nuestra guía informativa recuerden que esta es una guía que la sacamos en audio por acá a través de youtube a través de mi página web también a través de todas las redes sociales a través de whatsapp el audio explicativo profesional y también la sacamos en digital que usted la puede descargar en www.miparlein.com ayer lo más fijo nada más y nada menos que los yanquis de nueva york ganó muy fácil el equipo neoyorquino de verdad que al final el equipo caminó un poquito el bullpen casi casi que comete la locura porque este equipo estuvo ganando 9 a 1 9 a 2 9 a 2 estuvo ganando y al final terminó llevándose el triunfo 9 a 6 ya que el equipo de minnesota hizo 4 carreras en la parte baja de la novena entrada lo que para el momento hipotéticamente era la última posibilidad y no pudieron alcanzar allí ni siquiera el empate para posteriormente buscar esa opción de victoria continuando con la asesoría para el día de hoy agradecimiento grande a todos los que nos comentan día tras día muchos nombres repetitivos y cuando digo repetitivo lo digo en el buen sentido de la palabra es porque han sido constantes es porque están allí todos los días escuchándome todos los días anotando la información todos los días apoyando nuestro trabajo por acá a través de youtube los amigos que deseen seguirme a través de twitter a través de instagram mi nombre tal cual josmin mustiola me van a conseguir allí también estamos saliendo a través de esas redes sociales que hemos tomado mucha fuerza gracias a dios que en términos generales porque youtube también es una red social y hemos aprovechado al máximo todas estas plataformas para difundir allí nuestro trabajo nuestra labor día tras día gigantes washington juego de la liga nacional de esclafán y estará abriendo en el día de hoy 5 y 2 con 3 5 1 efectividad pero en sus tres últimas aperturas ha sido un desastre disculpen 9 45 de inefectividad mientras que hoy washington tendrá en el morrito a mack cherser quien posee 5 y 4 con 2 22 de efectividad y en sus tres últimas salidas una sola victoria con dos derrotas pero con una efectividad llamativa 2 puntos 18 saquen los paraguas porque lo que viene es lluvia pareja para este partido la lluvia será protagonista yo no les voy a decir que este juego lo van a posponer o que lo van a suspender ni nada por el estilo pero si les digo que se viene una tabla una mega tabla de agua por eso también los alerto allí para que saquen los paraguas como llamamos acá nosotros a ese objeto con el cual uno se protege de la lluvia Washington me gusta ganar en el día de hoy probabilidad de 88% Colorado y Miami Miami hoy se ve enorme jugando de local Trevor Roger estará lanzando con 6 y 3 1,97 de efectividad este lanzador posee la cuarta mejor efectividad en toda la liga nacional ha estado lanzando a un nivel élite a un nivel bastante alto donde no todos tienen la capacidad de mantenerse señores y Colorado hoy tendrán el morrito a Chichi González 2 y 3 con 4,84 de efectividad de visitante 0 y 3 no le ha ido nada bien en la carretera mientras que Roger lanzando en casa tiene 2 y 1 con 171 de efectividad Miami gana hoy por eso vamos a estar indicándolo allí Run Line regalando la carrera y media con 94% de probabilidad por allí bueno en el día de ayer nos comentaban uno de los comentarios que nos hicieron bastante agradable en el día de ayer de esos más de 108 comentarios que nos dejaron por ahí nos escribían Mustiola que debería yo de colocar como una especie de sorteo para que alguien se gane como quien dice un cupo en el VIP yo les digo una cosa la idea es excelente es muy buena a mi no me cuesta absolutamente nada es más podemos regalar hasta 10 cupos porque acá no ocultamos nada y a mi no me cuesta absolutamente nada señores hacer ese obsequio para ustedes imagínense quienes son los que me apoyan ustedes y a quien voy a estar apoyando yo a ustedes porque lo que sería la colaboración tiene que ser allí recíproca tiene que ser mutua colaboración de usted hacia mi colaboración de mi hacia usted esperando que hoy sobrepasemos nuevamente los 400 me gusta alcancemos allí los 500 me gusta vamos a ponerle vamos a ponerle corazón señores aquí abajo la manito con el dedito hacia arriba y sobre todo más abajito donde dice agrego un comentario público coloque vamos a hacer una dinámica hoy para que mañana mencionemos todos los países desde donde nos están sintonizando aquí abajo agrego un comentario público coloque solamente el país coloque allí mustiola desde cuba mustiola desde méxico te escucho mustiola desde dominicana te escucho desde curazao porque hay mucha gente que nos está sintonizando hemos tenido una gran receptividad no solamente acá en venezuela eso ya está establecido y sobre todo hemos alcanzado un nivel mucho más alto muchos países muchos usuarios de otras nacionalidades no solamente venezolanos en otros países sino personas de otras nacionalidades mexicanos dominicanos que están en estados unidos dominicanos que residen aún en dominicana y así sucesivamente que nos están escuchando todos los días todos los días nos están escuchando y vamos a hacer esa pequeña dinámica para que mañana viernes de aroma con el parley especial de la semana se lo dediquemos a todos esos países desde donde nos sintonizan diariamente así que bueno de corazón muchachos aquí abajito agrego un comentario público el clic allí coloque el país desde donde nos está sintonizando y al lado derecho le saldrá un botón que dice comentar en azul con letricas blanca y allí le van a estar dando para que se le publique el comentario solamente el país desde donde nos están sintonizando no olviden nuestro contacto VIP más 58412 7640963 y con respecto a lo de los premios eso que nos pusieron nos pusieron por allí sobre la mesa yo le digo una cosa hay que prepararse porque se vienen muchas cosas positivas muchas cosas buenas por acá a través de nuestro canal en youtube estamos preparando por allí un proyecto ya estamos comprando como quien dice las herramientas porque se viene algo bueno y algo que yo sé les va a encantar es más si diariamente promediamos unos 400 me gusta bueno yo creo que vamos a alcanzar los 600 700 me gusta con el trabajo que vamos a hacer próximamente y cuando comencemos a hacer ese trabajo vamos a estar haciendo obsequios en dólares regalos especie de sorteos por allí para que ustedes también se beneficien de toda esta toda esta labor en metálico en dinerito allí para que también disfruten de eso que vamos a estar allí planteando día tras día así que se vienen sorpresas cosas bastante buenas por acá con la bendición de dios y el acompañamiento del mismo señores porque sin él las cosas no van a estar caminando así que muy pero muy pendiente y aprovecho también antes de continuar con el buen pronóstico para el día de hoy aprovecho la oportunidad para saludar nada más y nada menos por allí ayer la niñita Valesca estaba gozando un pullero allí en Margarita y se puso como malcriadona se puso malcriadita William cuando le dijimos que se portara bien porque si no pao pao tiene que portarse bien todos los niños para que sus padres no lo regañen no les peguen tienen que ser sus tareitas todo tranquilamente y bueno voy a aprovechar la oportunidad para saludar a la niña Valentina Castellano de parte de su padre Eduardo Castellano que en el día de ayer nos escribió y bueno es que a mí se me olvidan y ya comencé a tomar nota ya comencé a por acá ya tengo donde apuntar y estamos dándole ese saludo él nos pidió que la saludáramos para que nos escuchara también y bueno agradecimiento por estar allí siempre en sintonía no solamente al amigo Eduardo Castellanos sino también a la chica a la chiquilla Valentina y si son castellanos me deben estar escuchando desde el estado Zulia porque es un apellido bueno no es que yo lo sepa pero según el conocimiento de ese apellido castellano es muy Zuliano así que muy pendiente señores vamos a continuar con la información y se vienen cosas 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 positivas cosas muy buenas por acá a través de nuestro micro informativo Houston ante el equipo de Boston bueno ayer Boston terminó cayendo ejecutado comenzó ganando bastante bien 2 a 0 pero Eobaldi no pudo mantener no pudo contener allí la ofensiva del equipo de Houston quien se llevó la victoria y que hoy debe estar allí llevándose otro triunfo Zach Gray quien estará lanzando hoy seguido con 3-3-8 efectividad en sus tres últimas salidas 2 y 1 con 2.35 fíjense que Gray de las cuatro de las seis victorias que tiene en la campaña cuatro son en la carretera donde tiene 1.50 de efectividad volando y debe estar ganando nuevamente Toronto Guayso la alta Lucia acá no sé yo les digo una cosa y no es que uno de un pronóstico donde el corazón le hable no de ninguna manera porque mi base informativa es el análisis y las estadísticas pero este es un mundo donde a veces el corazón te dice algo cuando uno le hace el seguimiento informa así como lo hago yo todos los días que estoy pendiente de cada juego como queda este partido como va la serie será que este equipo puede remontar una serie o romper una barrida son muchos elementos que hay en el juego y yo les digo una cosa este partido a mi me da para alta este juego entre Toronto y Medio Blanca de Chicago van dos buenos lanzadores Ryu quien tiene 5-3-3-23 de efectividad pero él últimamente no ha estado lanzando bien tres últimas salidas 5-19 y Dallas Keuchel por el equipo de los Medio Blanca de Chicago tiene 4-1-4-25 ha estado lanzando bastante bien pero son dos equipos que pueden hacerse mucho daño y si aquí medio resbala uno de los lanzadores y si lo hacen los dos mucho mejor tengan la plena seguridad que la alta se dispara desde bien tempranito me gusta la alta en este juego entre Toronto Medio Blanca de Chicago y de igual manera el pronóstico en el juego de los Yankees y Minnesota que también me gusta la alta anotación y nos queda Kansas City Oakland un juego que le da la culminación a la jornada en el día de hoy ya iba a decir en el día de ayer y que al mismo tiempo los invito para que se unan a nuestro grupo VIP más 5-8 4-12 7-6-4-0-9 63 no caiga señores en estafadores pendiente que hay mucha gente estafando en este medio hoy en día es muy fácil abrir un usuario a través de páginas de pronósticos redes sociales sobre todo que es lo que más se está moviendo y montar un número telefónico hacerse pasar allí por Pedrito Pérez por Dios mi mostiola por ahí anda uno que está tomando como quien dice la imagen de nuestra página miparley.com hasta el logotipo y todo lo está colocando en su perfil y eso hay que tener mucho cuidado señores muchos estafadores te piden que le paguen y después que tú le pagan te ejecutan y lo digo de esa manera para ser un poco más directo porque te bloquean y te desaparecen y después la lloradera es grande y la lloradera bueno le llegas a yo mi mostiola porque me ha pasado no lo digo por exagerar ni nada por el estilo muchos clientes me llegan mostiola conchale y llegan señores y hay una cosa que es tan tan delicada en este mundo la desconfianza bueno no solamente en esto en el amor en el trabajo ya cuando un jefe te agarra te tiene desconfianza se pierde todo en el amor cuando no hay confianza se pierde todo y aquí bueno me llegan a mi mostiola pero conchale yo te puedo pagar la afiliación pero es que me han estafado disculpen la expresión pero es que se me sale porque hay que hablarlo así en criollito para que la gente lo entienda y puedan reflexionar señores tomen conciencia y tengan cuidado a la hora de buscar un pronosticador no digo que todos vengan hacia mi no de ninguna manera esto es un mundo bastante amplio donde todos pueden comer todos tienen la posibilidad pero eso si usted puede tener la posibilidad si hace las cosas de bien no pendiente de estafar al prójimo entonces que hay que tener mucho cuidado eso es delicado señores y los clientes vienen hacia mi y bueno mostiola pero es que me estafaron le pagué a no se quien me bloqueo bueno hace como dos o tres días me escribió uno no le pagué a no se quien me dio nombre y apellido y no me suena porque no lo conozco con más de 20 años en el negocio no se ni quien es y me dice no nada mas me envio la información dos o tres días algo así me dijo también entonces hay que tener cuidado vamos cerrando el contacto más 58412 7640963 y señores denle me gusta aquí abajo a la manito con el dedito hacia arriba una hacia nuestro canal que no los había invitado aquí abajito botón rojo con letra blanca que dice suscribirse denle un click allí le sale una campanita y le dan un click a la campanita Oakland gana en el día de hoy enfrentándose al equipo de los reales de Kansas City que no ha estado nada bien últimamente y Oakland si lo ha estado señores con Montaz hoy 65452 de efectividad en sus tres últimas salidas 1 y 2 con 13 78 de esta manera culminamos en el día de hoy así que agradecimiento grande allá el rompiendo números rompiendo récord más de 100 comentarios más de 500 me gusta más de 1700 visualizaciones eso me llena de mucho de mucha alegría y sobre todo lo más importante porque esto no es que uno como dice el dicho créate fama y acuéstate a dormir algo así dice no se trata de eso aquí se trata de que si usted está colocando toda la confianza y la colaboración en mí es para que uno trabaje el doble el triple y siga manteniendo nuestra labor día tras día así que excelentes jueves para todos que Dios me los bendiga y que el éxito hoy me los arropé no se trata de que la confianza de que la confianza